Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este su espacio, que creen? Tenemos a la hermana Graciela Maya Coria desde el estado de Morelos para todos y cada uno de ustedes Porque quiere mandar saludos a su familia allá en el estado de Michoacán Vamos a decirle a nuestro hermano Adrián Calderón que nos aguante, que no cante tan fuerte para que no nos distraiga Y mientras tanto les informo, estamos a través de este medio transmitiendo para todos y cada uno de ustedes Para que la vean, la conozcan de la familia Maya Coria, directamente traída desde la hermana República de Ciudad Hidalgo Hermana Graciela, salude, salude por favor Pasa vosotros hermanos Dígales, dígales, que quien es usted, que hace, baila tango, masca chique o que cosa Es para romper el hielo únicamente hermanos Ni masca ni bailo Si estamos directamente en YouTube Saludándoles a todos y cada uno de ustedes que nos estén mirando Ya tengo dos espectadores en el YouTube Y aquellos que nos estén mirando a través del Facebook Les informo, nuestra hermana Graciela Maya Coria Nada menos y nada más que la hermana de nuestro hermano Ministro Filadelfo Maya Que está allá en Europa, Michoacán Mándele saludos, mándele saludos hermana, dígale Manito, manito, a ver, dígale, te quiero mucho Hermano Fila, te mando saludar desde acá, desde Morelos Espero que me estés viendo y ya te vais a espantar No, porque se va a espantar No, no saluda a Liceo, a la güera A todos mis hermanos que viven allá en la hermosa Europa, Michoacán Les mando un saludote bien fuerte Y a mis hijas que se encuentran en Ciudad Hidalgo, Michoacán También un saludo y a todos mis nietos Han escuchado los saludos de parte de nuestra hermana Graciela Maya Que está mandando saludos hasta la Europa Nosotros decimos Europa, Michoacán Saludos a nuestro hermano Ministro Filadelfo Maya Si nos está mirando y lo podrá mirar más tarde Así que, saludos a toda la congregación allá de la Mujica Y también del Ejército Mexicano ¿En dónde? En Uruapan, Michoacán Nuestra hermana Graciela Aparte de querer complacer a una de sus hijas Está aquí, bueno, vino a visitar Me agradezco a Dios que le haya permitido Porque un privilegio para mí El que llega, llega a esta humilde morada Y bueno, hermana Graciela Dice que usted va a cantar para que Sus hijas la vean que está todavía con ánimo Que digan que todavía hay Maya Coria para rato Para un ratito Bien, adelante usted, dígales que con mucho gusto Piensa o hace, a ver Adelante, el programa es suyo, mi querida hermana Voy a tratar de cantar esta alabanza Este canto Que compuse yo misma Y que este Y a mis hijas les ha gustado mucho No sé a mis demás hermanos Pero a mis hijas Sí les ha gustado Y me pidió que lo cantara si se podía El hermano Toño me está haciendo el favor De De llevarlo a cabo Sí, adelante entonces Hermana Con toda tranquilidad No se ponga nerviosa Porque aquí estamos Además tenemos todo el buen rato del día Mientras no llegue Don Levít Pérez Doroteo El director ejecutivo Autor Y dueño Y dueño del grupo Shalom Bueno hermano Levít Pérez Doroteo Donde quiera que usted se encuentre Le manda a Graciela Le manda saludos Dígale que manda saludos a su yerno No, porque estoy enojada con él Ay, todo mundo va a saber Que está enojada Pues sí Desde que me quitó a mi hija Me enojé con él No, se la quitó Ella, ella solita Solita se dio Ella quiso Cierto que ella quiso Bueno, así que por lo tanto Les reitero que estamos Transmitiendo en forma directa Y en vivo Y a todo color Desde un rinconcito En el bello esta O de Morelos País México Para todo el mundo Como decimos El universo hasta el infinito Y más allá Nuestra hermana Graciela Pues con su composición propia Para darla a conocer aquí A través de este medio Y sobre todo Para todos ustedes Y con placer también A su familia Maya Coria Y Correa Maya ¿Es así? Sí Pues adelante hermana Usted dice Y les reitero Que yo no sé cantar Ni nunca lo he hecho Pero mis hijas Quieren guardarlo Como un recuerdo ¿Ya puedo empezar? Sí hermana Adelante Este canto dice así Amame Oh Señor Jehová Desde tu aposento Cuídame Cuídame Desde lo alto Y no No me dejes sola Sola Ni un momento Que tus ojos No se aparten de mí Ni de día Ni de noche Que seas tú Oh Señor Quien dirija Mis pasos Si no No te olvides De mí Amame Oh Señor Oh Señor Jehová Desde tu aposento Cuídame Desde lo alto Y no No me dejes sola Sola Ni un momento La existencia La tengo por ti Por ti Por ti vivo En este mundo Que seas tú Oh Señor Quien me cuide En la vida Y no No me apart No te apartes De mí Amame Oh Señor Oh Señor Dios Recogerme Recogerme la vida Que seas tú Oh Señor No me dejes sola No me dejes sola 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 Ni un momento No me dejes sola Y al final Cuando yo Ya no exista Y tenga que bajar Al sepulcro Que seas tú Que seas tú Desde lo alto Le mandamos saludos Donde quiera Que se encuentre Y bueno Ya tendremos eso Para que lo incluya Porque esta es Composición propia De la hermana Graciela Maya Maya Coria Que les menciono Ella acude a la localidad De Grutas Allí en el estado De Michoacán Bueno Grutas Pertenece a Ciudad Hidalgo No es así Y bueno Que quiere decirle Por ahí a la familia Que están mirando Hable Hable Antes de que entre Nuestro hermano Ochentito Lucero A transmitir En Radio IDI Y nos robe Nos quite la audiencia Que no Que se tomen algo Para el susto Porque nada más Los vine a espantar Con mi voz Con mi ronca voz Bueno Para ustedes Que nos están mirando Ya está Estamos transmitiendo También ahí En el YouTube Pero está En el Facebook Para verlo Y desde luego Les informo Que también Ya estamos En el Twitter Así que Por ahí Alguien quiera ver A nuestra hermana Que ya está Precisamente Cantando Directamente Desde Morelos Con amor Para todos Y cada uno De ustedes Así que ¿No quieren mandar Saludos a la familia Que está en la Unión Americana Hermana Graciela? Ay si A mis hermanos Que tengo allá Por Carolina Del Norte Mi hermano Isaac Maya Te saludo Con mucho cariño Hermano Y a mi hermano Abdiel Maya Coria Que también Vive en Carolina Y que ahorita Y que anda por aquí Por el Estado De Michoacán A mi hermano Timoteo Que vive en Tracy También un saludote Grandote Grandote Y a todos Mi sobrinada Mi sobrinada Nuestra hermana Graciela Hace algunos años Ya pasaron Casó con un hombre De ahí De Michoacán ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba su esposo? Chano Correa Graciano Cresenciano Correa Cos Cos Oriundo de ahí De la venta Y vaquero de la venta Y vaquero de corazón Bueno ya Nuestra hermana Ya este Hace tiempo Que llevó Precisamente A su esposo A su última morada Ella es viuda Pero también tuvo ¿Cuántos hijos? Cinco 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 hijotes Que son precisamente La familia Correa Maya Entre ellos Está Bueno ¿Qué les puedo mencionar? Pero ustedes Le conocen Porque ella Precisamente A instancias De su madre Que ya en paz Descanse Nuestra hermana Abiu Abiu Coria ¿Verdad hermana? Sí Ella es precisamente Podríamos decir El tronco De mucha familia Que hoy Hoy en día Tenemos dentro De la iglesia De Dios Israelita ¿Tiene otra composición Hermana? Sí Bueno pues miren Vamos a aprovechar Que nos vino A visitar aquí Y que estamos Transmitiendo Para que ustedes Conozcan Sepan También que dentro De la iglesia De Dios Israelita Las mujeres Cantan Y si no cantan También componen Y sobre todo Las que son De Michoacán Bueno Solamente por decirlo Porque ellas Vienen directamente Del estado De Michoacán Pero también Hay en muchas partes De nuestro país Y del mundo Que las mujeres Que son de la iglesia De Dios Israelita Componen también Cantos de alabanza De súplica De ruego Y de agradecimiento Al único Dios Santo de Israel Y desde luego En el nombre De Jesucristo Así que para ustedes ¿Cómo se llama El siguiente canto Hermana? Se titula ¿Qué será de mí? También compuesto Por usted misma Eso Han escuchado A nuestra querida Hermana Que en cierta forma Ya es una profesora Jubilada Y bueno Aquí la tienen Ustedes Desde Morelos Con amor Para todos aquellos Y en especial A la familia Correa Maya Y familia Maya Coria Donde quiera Que se encuentren Por no solo Michoacán Sino en todo el mundo Y podemos ir Hasta el infinito Y más allá Y más allá Con ustedes Nuestra hermana Graciela Maya Coria Cantando Así ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si Dios me abandona Y Cristo me deja ¿Qué será de mí? A Dios yo le pido Que tenga clemencia Y piedad de mí No Me siento perdido En la indiferencia ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si Dios me abandona Y Cristo me deja ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ampáramo 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 si Dios me abandona y Cristo me deja, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Amén. Canto y composición de nuestra hermana Graciela Maya Coria. ¿Me podría decir cuándo fue que compuso ese canto hermana? Tiene como cinco años. Más de cinco años y no se lo ha dado por ahí digamos al hermano Levít Pérez Doroteo para que le haga el arreglo musical. Si no por ahí vamos a poner a otro grupo como la rondalla Masai, el grupo Israel, el grupo Valor y Fe, el grupo Elim, va a ver que sí. Bueno, nuestro hermano Chentito Lucero dice que se reporta que ya llegó a transmitir en Radio IDI, pero mientras tanto nosotros desde Morelos con amor transmitiéndoles con nuestra hermana Graciela Maya y bueno, aparte de mandar saludos a su familia, no saluda a los miembros de la iglesia donde quiera que se encuentren, acuérdense que esto lo van a estar viendo hoy, mañana y mientras no se borre, estará ahí en en el YouTube, en el Face, bueno pues en el Face porque ahí está, se está, mire ahí está, le estamos transmitiendo, este es en el Face, este es en el YouTube y acá está en el Twitter, mírela, ahí está, de mana Graciela Maya, ¿ya vio? Así que entonces, usted diga. Para todos mis hermanos que nos estén viendo, un saludo muy cariñoso y el saludo acostumbrado de siempre, paz a vos. Y como toda abuela cariñosa y amable con sus nietos, miren, se trajo a uno de sus nietos para que también lo puedan ver, Isaac, saluda, hola Isaac, saluda mami. Hola, pasa a vos, pasa a vos, así papá, chiquito. Bueno, para que vean, y también se trajo a otro de sus nietos, miren, por ahí está, miren, al pequeño Carlitos que mide casi dos metros. A ver, saluda Carlitos, dile. Dile a todos los de Morelia que me estén viendo, diles. Sí, mis cariños. Dile, hola, saludos. Hola para todos los de Morelia. Dile. Y ahí tenemos a Suzette. Hola, Suzette. Hola, 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 hola. Dile, pasa a vos, pasa a vos. Pasa a vos. Esta pequeñita, próximamente la van a oír cantar con el grupo Shalom, porque por algo está ahí su padre, que es el autor y compositor, director del grupo y todo lo demás. Ya. Bueno, pues ahí la tienen, ya próximamente estará ahí cantando con ustedes como un parte importante del grupo Shalom. Bueno, continuando con nuestra hermana Graciela, entonces, vamos a ver, ¿cuál otro canto nos tiene por ahí preparados? Porque hoy vamos a aprovechar que está usted. Así que, Leti, nuestra querida hermana Leti, a la cual le mandamos saludos hasta Ciudad Hidalgo y también a Nelly y a toda, toda, toditita la familia que están escuchándonos y viéndonos allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán, país México. ¿Cuál es el que se va a cantar el siguiente? Dice, el día va terminando. También composición suya. Este no es mío. Ah, no es suyo. Este no es mío. Bueno, pero usted adelante. Hay muchos más míos, pero quiero cantar este. Ándele, pues. La escuchamos. Estemos atentos, porque Graciela Maya Coria, desde este rinconcito en el bello estado de Morelos, y ella, oriunda del estado de Michoacán, canta precisamente para que ustedes sepan, comprendan que también hay alabanzas para el eterno Dios. Y dice así. Así. El día va terminando, cantemos a Jehová, a un pueblo liberado, la bendición dará, la alegría sus estancias, Jesús la llevará, oh Dios de amor, mi corazón te alabe, mañana cuando amanezca, tus consejos me guarden. Jehová de los ejércitos, tú esconderás mi vida, y en mis aflicciones, mi alma te bendiga. El día va terminando, descanso semanal, lo que aprendiste ahora, no vayas a olvidar. Si acaso te preguntan, tendrás que contestar, oh Dios de amor, mi corazón te alabe, mañana que amanezca, tus consejos me guarden. Jehová de los ejércitos, tú esconderás mi vida, y en mis aflicciones, mi alma te bendiga. El día va terminando, el sol se oculta ya, el manto de la noche se acerca más y más. hermanos que la gracia de Dios nos lleve en paz, oh Dios de amor, mi corazón te alabe, mañana que amanezca, tus consejos me guarden. Jehová de los ejércitos, tú esconderás mi vida, y en mis aflicciones, mi alma te bendiga. Amén. Amén. Bueno, han escuchado también con este canto, nada menos que, repito, nuestra hermana Graciela Maya Coria, y bueno, directamente desde Michoacán, pero aquí estamos transmitiendo en el bello, bello estado de Morelos, en un rinconcito, miren ahí está Susi, saluda, mande saludos a Levi Pérez Doroteo del grupo Shalom, dígale. Y bueno, ¿tiene algún otro canto, mi querida hermana? No se preocupe, aquí estamos para todos y cada uno de ustedes, mandándoles saludos, saludotes, chiquititos, medianos y grandotes para todos ustedes. Bueno, hermana Reina, si nos están mirando allá en Uruapan, Michoacán, préndale, como dijera este hombre del PRI, saca la grabadora y grábame. Bueno, nuestra hermana Graciela, oigan, no todos los días la ven aquí, menos transmitiendo para cantar, para que todos ustedes, toda la familia pueda verlos. Hermano Fila, para que la escuche, por ahí que le pongan sus hijos este, este video, para que escuche el saludo que le mandamos desde este lugar para nuestro hermano ministro Filadelfo Maya Coria, ¿en dónde? Allá en Europa, Michoacán. Europa, no. Bueno, ¿cuál es el otro canto que quiere usted entonar, mi hermana? No se preocupe. Voy a tratar de cantar a uno que le gusta a usted, hermano. Así muy ranchero. Adelante. Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Pero hazme un nuevo ser Me dijo Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te tengo que pasar Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Amén Esto fue nada más una parte, hermanos Porque la otra parte no traigo No traigo anotado Muy amable Hermana Graciela Maya Bueno, pues este canto También por ahí le gusta Algunas hermanas Que encantan De escuchar Radio Iri Hermana María Godínez Hasta Seattle, Washington Le mandamos un saludo Chiquitito, mediano Y grandote Y bueno Están ustedes Escuchando a nuestra Hermana Graciela Maya Que hoy vino Precisamente a visitarnos Y oigan Es un privilegio Un gusto Y sobre todo Porque también ella Quiere darse el gusto De poderle cantar Algunos Algunas composiciones propias Y desde luego Alabanzas Y sobre todo Que la familia Se entere Se da cuenta Que ella Que se den cuenta Que ella está Aquí en este rinconcito Del bello 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 Estado de Morelos Ella es mi muchachota Es la pequeñita De la casa Fue a A su taller Bueno pues Adelante La escuchamos Precisamente Con Este canto Si es Composición mía Y es este Más que nada Lo que Lo que uno siente En la vida Y por todo Lo que va pasando Y todo lo que va Recibiendo De Dios Siéntate Mi mamá Todo lo que Dios Nos da Nos da Durante el transcurso De nuestra vida Y dice Se titula Cuanto le debo A mi Dios Y dice así Cuanto le debo A mi Dios Cuanto 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 Porque Él me ha dado Porque Él me dio La vida Porque Él me ha dado Todo Todo lo que Tengo Todo Todo Lo que Soy Todo Me ha dado Mi Dios Cuanto Le debo A mi Dios Cuanto 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 Porque Él me dio Unos Padres Y ellos Me vieron Nacer Me educaron Me apoyaron Me enseñaron Me ayudaron Me ayudaron Daban la vida Por mí Cuanto Cuanto Le debo A mi Dios Cuanto 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 Porque Él me dio Unos hijos Son la cumbre De mi vida Por ellos Por ellos Por ellos Trabajo Por ellos Yo gozo Por ellos Yo no duermo Y doy Mi vida También Bien Cuanto Cuanto Le debo A mi Dios Cuanto 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 Porque Él me dio Unos Nietos Llenaron Son los huecos De mi vida Me quitaron La tristeza Con su risa Cantarina Son los hijos De mis hijos Son mis hijos También Cuanto Le debo A mi Dios Cuanto 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 Con que Podré Pagarle Cuanto Le debo A mi Dios Amén Y esta Compulsión Seguramente No tiene Mucho tiempo Que la hizo ¿Verdad? No Tiene menos Tiempo Unos Dos años Dos años Bueno Para que se den cuenta Como toda una mujer Como madre Y también ahora Abuela Le agradece a Dios No solo por los hijos Sino incluyendo También a los nietos Y bisnietos También Y ahora bisnietos ¿Cuántos nietos Tiene ahora entonces? Tengo Tengo nueve nietos Y tengo dos bisnietos Dos bisnietos Nueve nietos Cinco hijos ¿Ah? Cinco hijos Nada más Para que se den cuenta Virgilio Mi hija Nélida Mi hija Lety Mi hija Eneida Y la más chiquita De todos Mi hija Susy La que ustedes conocen Ahí en el Facebook Como Susaneira Con el Correa Se pone nombre Brasileño Pero es de Michoacán Bueno pues Querida hermana Graciela El programa Es prácticamente Suyo Porque le estamos Dando gusto Para que Lety Entre otros Ustedes la puedan ver Así Cantando a través De este medio Ustedes se darán cuenta Que vuelvo a insistir Estamos transmitiendo A través del YouTube También por el Twitter Y desde luego En el Facebook Así que Si nos están viendo Saludos Para todos Y cada uno De ustedes Ahí está Suced Saluda Hola Suced Hola 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 Saluda también Este Isaac Hola 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 Saluda Isaac Eso Bueno pues Continuamos con nuestra Hermana Que más que ser Un artista Lleva la composición En su corazón Y sobre todo En agradecimiento Al único Dios Santo de Israel Si está buscando El otro ¿Cuál es el que va? Pero no lo encuentro No se apure Aquí No tenemos prisa Les informo Para ustedes Que Tenía la transmisión Para comentarles La lección Pero aprovechamos Este medio Y sobre todo La visita Que nos están realizando Y aprovecho Pues para decirles Que ustedes Que le conozcan Porque también En un lugarcito Llamado Ciudad Hidalgo En el estado De Michoacán Esta Nuestra hermana Ahí vive Ahí existe Y ahí también Hace Composiciones Al único Dios Al santo De Israel Bien Ya lo encontró Su canto Este canto No es mío Pero me gusta mucho Y por eso Quiero cantarlo Adelante Este canto Se titula Te seguiré Y dice así Por las grandes Bendiciones Que me das Porque cuando En la tristeza Me consuelas Por dejarme Contemplar Una vez más Todo Lo que tú Has creado Hoy te doy Gracias Gracias mi Dios Por todo esto Y mucho más Te seguiré Gracias Te doy Mi Señor Me entrego a ti Porque me has dado Lo que nadie En este mundo Por donde vas Por donde vas Mi Señor Yo quiero andar Porque me siento Porque me siento Muy dichoso A tu lado Y agradecido Mi Dios Te seguiré Y nada Ni nadie De tu amor De tu amor Me apartarán Por la dicha Que me das Al escuchar Tu amor En esa voz Que dice Yo te amo Por las quejas Por las quejas Por las pruebas Que ahora vienen Contra mí Así sé Que estás Conmigo Y nunca Me dejarás Por todo esto Y mucho más Te seguiré Gracias Te doy Mi Señor Me entrego a ti Porque me has dado Lo que nadie En este mundo Por donde vas Mi Señor Yo quiero andar Porque me siento Muy dichoso A tu lado Y agradecido Mi Dios Te seguiré Y nada Ni nadie De tu amor Me apartará Y nada Ni nadie De tu amor Me apartará Amén Están ustedes Escuchando Precisamente Nuestra hermana Graciela Maya Coria Que desde este Rinconcito En el bello 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 Estado de Morelos Estamos transmitiendo Para todos ustedes Bueno quizá Quiera repetir Los saludos Para toda la familia Que estará Tanto en Michoacán Como en Europa Michoacán Como en la Unión Americana Porque nuestra hermana Tiene familia allá Para aquellos que no miraron No escucharon los saludos Al principio ¿Quieres volverlos a mandar? Si hermano Este Saludo a mis hermanos Que Que radican allá En la Carolina Del Norte Mi hermano Isaac Maya Mi hermano Abriel Maya Coria También Y mi hermano Timoteo Que vive Por otro lado Por acá Por Tracy Les saludo Con mucho cariño Y a todos Mis sobrinos A todos sus hijos Y a todas sus hijas Y les Les pido Que Si se espantaron Con mi ronca voz Si tomen algo Oiga Me imagino Que también Ahí en Toluca Estado de México Le estará mirando Trini ¿No le manda saludos? No La Trini No Le tengo miedo A la Trini Si te saludo Hermana Trini Chinita Pasa voz No te vayas a espantar Ni me vayas a regañar Cuando me veas Mi prima Gadi Prima Garmi Mi primo Nata Mi tío Gadiel Mi tío Mi primo Gadiel Mi primo Lot Todos los primos De Toluca Para que vean Y ahorita que dije Toluca También le mando Un saludo Al hermano Memo Para que se le quite Ya escucho Hermano Guillermo Así que si usted No nos manda saludos A través del programa Del radio Ahora que vaya usted A Ciudad Hidalgo Lo van a colgar Y no le van a dar Su gelatina con rompo Ni lo voy a llevar A los azufres Ya escucho No lo van a llevar A los azufres Aunque le duelan Las rodillas Hermano Guillermo El joven Bello Nuestra hermana Graciela Maya Le mando un saludo especial Le dice un saludo Chiquitito, mediano Y grandote A ver Dígaselo hermano Guillermo Vázquez Pasa vosotros Hermano Memo Pasa vos Y que esté muy bien Le damos muchos saludos Y un abrazote Muy cariñoso Ahora presúmale Dígale que canta Dígale No Yo no canto bonito Con usted hermano Pero también me gusta hacerlo Y cuál va a cantar Para que la oiga Don Guillermo Joven Bello Vázquez Que estará transmitiendo En un momento más A través de www.radio-medioidi.com O sea Radioidi La voz De la iglesia De Dios Israelita Cuál va a cantar Para que oiga Nuestro hermano Guillermo Willy Willy Voy a cantar otra Composición mía Que dice Que dice Se titula El diluvio Ya escuchó hermano Ve ese canto A ver si la invita Para que usted La tenga Ahí en su programa Me está oyendo A ver si oye Una pequeña historia De la De la Este De ese acontecimiento Tan grande Que fue el diluvio Con nuestro Patriarca Noé Y dice así Este Esta composición Es para niños Hermanos Como Don Guillermo Joven Bello Vázquez Para niños Dice así Y se abrieron Las cataratas De Los cielos Y llovía 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 Cuarenta días Cuarenta noches Y el agua Subía 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 Por los valles Por los montes Y la gente Corría 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 A lo alto De las montañas Y la gente Caía 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 Y se cubrieron Y se cubrieron Todas las cimas Todo Todo se perdió Y en la inmensidad Como un barquito Batían ocho corazones De toda la humanidad Noé Su esposa Y sus hijos Y sus nueras También Y cesaron Las aguas Del En diluvio Y el arco Apareció Con sus siete Colores Brillantes Que es el pacto Con Dios Amén Han escuchado Esta es una composición Para niños Ya escuchó hermano Guillermo Entonces la hermana Graciela Maya Espera la invitación Para que ella esté ahí en Toluca Más bien en Metepec Para que le ayude A transmitir su programa Para Radio IDI Hermano Guillermo Oiga No se nos esconda Y aparezcase Si quiera un saludito Que le cuesta Recuerde que si no se pone bien El grupo Shalom No lo vuelve a invitar a grabar No no es cierto No se crea Estoy inventando Bueno pues Saludos para todos Y cada uno de ustedes Que nos están mirando A través de este medio Saludos chiquititos Medianos Y grandotes Desde un rinconcito En el bello 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 Estado de Morelos País México Bueno pues Vamos a concluir La transmisión Y nuestra hermana Nuestra hermana Se va a despedir De todos ustedes Diciendo Paz a vosotros Hermanos Me dio gusto Estar con ustedes De esta forma Pero En el corazón Me da Una Una grande Pero muy grande Alegría Nunca Nunca pensé Poder hacerlo Pero gracias Gracias al hermano A vos hermanos No me lo ponga Es que le da pena Le da pena Que su esposo La vaya a ver Que está aquí Se escapó No no es cierto Hermano Levitt Ya te están esperando Bueno pues Vamos por Concluido Este programa Diciéndoles a todos Este rato Este rato Padecimiento De cáncer Me acompañan Oremos Vamos a incluir También a este Hermano De nombre Virgilio Correa Maya Para que Dios Tenga misericordia De él Donde quiera Que se encuentre Entonces Acompáñenme Y oremos Amantísimo Señor Dios Y buen Padre Santo En estos momentos Padre mío Que tú nos Concedes la vida Gracias a tu amor Bondad Y misericordia Me atrevo A elevarte Esta súplica En favor De tus hijos Víctor Hugo Vázquez Molina Tiene el deseo De cambiar Tiene el deseo Mi Dios De ser una persona Nueva Por lo que te pido Humildemente Toque su mente Y su corazón Y lo guies Y lo ayudes Iluminándolo Con tu santo espíritu También tu hijo Virgilio Correa Maya Donde quiera Que se encuentre Tu señor Mejor que nadie Sabes Lo que hemos sido Antes Pero también Lo que podemos Llegar a ser A este tu hijo Tómalo en el hueco De tu mano Dale la oportunidad De vida Y bríndale El privilegio De convertirse En un hijo Tuyo Me atrevo A decirte Que lo tomes En el hueco De tu mano Ejerciendo tu poder En favor de él Paso a rogarte Señor Dios Por aquellos Que están enfermos De cáncer En forma particular Por tu hijo Víctor Cota Tú lo conoces Sabes de su sufrimiento Por lo que Te pido Que lo mires Con ojos De misericordia También También a tu hijo David González Es obra De tus manos Manifiesta Tu poder En favor De él Y en tu hija Sandra Luz López A la que Tú conoces Ese padecimiento Del cáncer Ocasiona sufrimiento Y angustia También para los Familiares Te ruego Que manifiestes Tu poder divino No solo En ellos Que he mencionado Sino en todos Los enfermos De cáncer Que están Sobre la faz De la tierra Señor Manifiesta Tu poder La súplica Elevada Hacia ti Es humildemente Hacértelo llegar En el nombre De Jesucristo Nuestro amante Nuestro suficiente Salvador En el nombre Del cual Te pedimos Que tu misericordia Sea en toda la tierra También en mi hogar Y mi familia En todos los miembros Te lo ruego Te lo suplico Mi Dios Bendito de los cielos Al clamar Hacia ti En estos momentos Y poder decir Alaben al único Dios Que hizo los cielos Y la tierra Alaben y bendigan Su nombre Todas las estrellas Lucientes De la mañana Y todo ser humano Bendiga el santo Nombre de Dios Y podamos decir En el nombre De Jesucristo Amén Amén Y Amén Bueno pues Nos despedimos De esta transmisión Deseándoles Que ustedes Estén bien 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 Que tengan Un excelente día Les deseamos Lo mejor De lo mejor De lo mejor Y bueno Me apareció Por ahí Nuestro querido Hermano Álvaro Israel Araya De la hermana República de Chile En Sudamérica Le mandamos Le mandamos saludotes Mi querido hermano Saludos Chiquititos Medianos Y grandotes Espero Tener ahorita Comunicación Con usted A través del Del mensaje Inbox Y bueno Nos despedimos Para todos ustedes Gracias por seguir Esta transmisión Nos vemos Para la próxima See you later Chao Bye Arrivederci Sayonara Goodbye Hasta pronto Shalom Paz a vosotros Y yo te quiero Ayudas Yo Y yo te quiero Ayudas